No pienses en mí, te lo suplico No quiero que me nombres, no quiero que me busques, no quiero tu calor No pienses en mí, yo te lo pido Prefiero que me olvides, haberme así engañada con tanto desamor Prefiero perder tus caricias y quedarme sola No quiero sentir con tus besos tu amarga traición No, no pienses en mí, te lo suplico Yo buscaré en la vida otro amor sincero para olvidar tu amor No, no pienses en mí, te lo suplico Prefiero perder tus caricias y quedarme sola No, no pienses en mí, te lo suplico Yo buscaré en la vida otro amor sincero para olvidar tu amor No, no pienses en mí, te lo suplico No, no pienses en mí, te lo suplico No, no pienses en mí, te lo suplico